Yo soy Alejandra Soto y salí de Diaconía, egresa de Diaconía del año 2012. Mi experiencia de estudiar en Diaconía fue algo, fue bastante peculiar, muy singular. Yo no tuve el apoyo económico de parte de mis padres, entonces, bueno, confiaban en la carrera. Entonces me las tuve que rebuscar y gracias a Dios, o sea, bueno, a todo el equipo de Diaconía, Juan Maijurco estaba en esa época, Don Wilson que sigue, Alex Cosío y el padre Guara, me dieron la oportunidad de tener beca. Una amiga, Paulita Rodríguez, que ella era la que producía la misa antes que yo, yo le dije, oye, quisiera ser parte, ¿cómo es? Y ella me dijo, si querés, podés ir. Y yo me acuerdo que fui y empecé así desde bien abajito, estirando cables, seguí, seguí, y a esta amiga se retiró y me recomendó para producir. Era muy genial. Yo supongo que por eso soy productora, porque me encanta hacerlo, me encanta estresarme, pero planificar todo y organizar y decirles a todos que tienen que hacer, sí. Nunca nadie fue desagradable conmigo en Diaconía. Todos, todos los profes, las profes, todo el equipo administrativo, siempre, siempre han sido increíblemente buena onda, comprensivos, Viviana Gamarra. Todos, todos han sido súper, extremadamente amables y yo voy a estar agradecida y voy a ser leal a Diaconía para siempre, aunque suene súper ñoño. Yo estoy muy feliz, me encanta Diaconía, espero que siga. Y es lindo, o sea, y todos se le debemos a Diaconía. La verdad es que es un muy buen lugar para estudiar. Creo que ha sido una experiencia bien intensa. Creo que la experiencia de estudiar en Diaco es increíble porque es un lugar perfecto para conocer personas que vas a poder tener a lo largo de tu vida, no solamente en la universidad, te permite mucho conocer personas con tus mismas afinidades y eso es lo más lindo al salir de la carrera, que puedes continuar haciendo proyectos junto a esas personas. Creo que Diaco utiliza una metodología muy buena porque te permite aprender cosas que puedes extrapolar a tu vida, o sea, puedes aprender cosas que puedes aplicar afuera y puedes integrar a los otros conocimientos que ya tengas. Pues, les digo que realmente aportan a la vida de los alumnos en muchas formas, más allá de simplemente enseñar la materia. Realmente dan enseñanzas aparte que puedes aplicar y que siempre recuerdas al salir de la U, llegan de una forma u otra y realmente agradecer por todo el esfuerzo y por todas las enseñanzas extras que nos dan, por siempre mantener la puerta abierta para ir a hacer consultas y siempre poder aprender un poco más. Bueno, yo creo que dedico todo el esfuerzo que hice en la U y también todo el esfuerzo que continúo haciendo a mi mamá, que es una persona que extraño un montón y que realmente ha marcado mi vida por el hecho de que siempre me motivaba a soñar y a ver qué cosas hay más allá de lo normal y a ver una perspectiva diferente de lo cotidiano. Los felicito por estos 25 años enseñando sobre comunicación y... Gracias. 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 Buenas noches, estimados docentes, compañeros, amigos de Diaconía y padres de familia. Les damos la cordial bienvenida a la premiación del Festival de Producción Audiovisual DiacoFest 2020. Este año no podíamos dejarlo pasar, así que esta versión será de forma virtual, ya que tenemos muchos productos audiovisuales de alta calidad que merecen ser reconocidos y premiados. También recordamos con mucha alegría y orgullo que este 13 de diciembre nuestra escuela cumple 25 años de su fundación en los cuales se ha dedicado a formar comunicadores de vida y esperanza, profesionales, creativos, apasionados y con principios y valores. Estamos muy contentos de celebrar junto con ustedes, de forma virtual, presencial o en espíritu, todo el trabajo que hemos realizado con compromiso, determinación y mucha fe. Este ha sido un año muy peculiar debido a los sucesos mundiales, pero el mundo no para y la producción audiovisual tampoco. Es por eso que queremos recalcar que un gran porcentaje de los productos audiovisuales que serán premiados hoy se realizaron en periodo de confinamiento. Por lo tanto, aplaudimos la labor y el esfuerzo de los estudiantes y de sus docentes guías. Cabe recalcar también que los parámetros que se tomaron en consideración para la calificación de los productos audiovisuales son contenido, creatividad, producción y dirección. Asimismo, el jurado también tomó en consideración la propuesta, la ortografía y el cumplimiento del proceso académico. Para dar inicio a esta premiación, doy paso e invito a la estudiante Nicole Jiménez del sexto semestre para que pueda hacer la presentación de las próximas categorías. Muy buenas noches a todos. La primera categoría que vamos a presentar esta noche es Mejor Videoarte. El videoarte consiste en crear manifestaciones artísticas a través de sonidos e imágenes en movimiento. Su fin es crear un concepto y generar sensaciones en el espectador. Y es por eso que esta noche los nominados a Mejor Videoarte 2020 son... Música 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 Y el ganador a Mejor Videoarte 2020 es... ¡Aquí! Felicidades chicos, un excelente trabajo, de verdad, muchas felicidades para ustedes. Música Gracias por todo, es un honor para mí, para el equipo estar aquí y ser ganadores de este premio, ¿no? Creo que en ese momento ninguno de nosotros pensábamos que íbamos a ganar, ni siquiera lo hicimos pensando en, ah, hay que hacerlo bien para ganar en el YACOFES, ¿no? Solamente pensamos en ser mejores de ese corporativo. Y creo que todos nos comprometimos con el trabajo. En algún punto nosotros nos desvelamos, discutimos y luego nos solicitamos por haberlo hecho bien. Realmente no hubiese sido esto posible de no ser por ellos porque cada uno fue un factor clave para la realización del video. Este premio, este premio nos hizo que cada uno de nosotros descubriéramos nuestro potencial porque siempre nos subestimamos y pensamos que no seríamos capaces de lograr muchas cosas. El que hayamos ganado es una muestra de que hay que seguir adelante a pesar de los obstáculos, porque un obstáculo fue haber hecho todo esto detrás de una pantalla virtualmente, pero esos obstáculos hay que verlos como una oportunidad. Y que siempre hay que ser mejores que los problemas que se nos vienen. Gracias a todos los docentes que han sido parte de nuestra formación. Gracias al equipo que fue parte de todo esto y que sin ellos no hubiese sido posible. Gracias a Andrés, a Manfred, a Antonio, a Josué, a Daniel, a Cristian, a Dejamín, a Thais y a Fran. Gracias. La siguiente categoría también es de segundo semestre realizada este año. El Stop Motion es una técnica de animación que consiste en aparentar el movimiento de objetos estáticos a través de una serie de imágenes fijas. Esta técnica requiere mucha paciencia y trabajo, pues se realiza fotograma tras fotograma. Es por eso que los nominados a Mejor Stop Motion son... Para más información y exploramos en símbolo tan, a una serie de nuestros grupos... ...talentamente en la serie No se vuelve los o contentos pasitos. No se vuelve a la edad a la Si Mixa Pérez... ¡Suscríbete al canal! Y los ganadores a esta categoría son... Huevo estrellado. Muchísimas felicidades al equipo. Sabemos que esta técnica requiere mucho trabajo. Bueno, muchísimas gracias. Muchas, muchas gracias. Pero bien sabemos que yo no debería ser la única persona teniendo esto entre mis manos. Y tal vez la menos merecida. Porque teniendo en cuenta lo dificultoso que fue realizarlo y cómo teníamos al tiempo en nuestra contra, pues Esmeralda, Natalia, Valentina y Marianita fueron las principales autoras del corto de Huevo Estrellado. Mientras yo estaba sentado en otra ciudad del país, frente a mi escritorio y frente a una pantalla. En sí, el trabajo creo que ha valido mucho la pena. Porque aunque no hayamos cumplido exactamente con lo que habíamos propuesto en un principio, esto es muestra de nuestro pequeño gran logro. Y nadie sabe al final con qué clase de cosas o retos nos van a salir en un futuro, y mucho menos qué clase de monstruos vamos a engendrar, ¿no? Pero con algo hay que empezar. Así que si me lo permiten, en nombre de las chicas y de todo el grupo, quisiera mandar un fuerte agradecimiento a todas las personas que hicieron posible esto, y principalmente a Diaconía. Muchas gracias. A continuación tenemos una presentación muy especial preparada por la estudiante Gabriela Antoniette Noya de la Fuente. Adelante, por favor. Adelante, por favor. Adelante, por favor. Adelante, por favor. Para mí, para mí Nunca sé, nunca sé Nunca sé, nunca sé Para mí, para mí, para mí All the shine of a thousand spotlights All the stars we steal from the night sky Will never be enough Never be enough Towers of gold are still too little These hands could hold the world but even Never be enough Never be enough For me Never, never Never, never Never for me For me Never enough Never, never Never enough Never, never Never enough For me For me For me For me Continuamos con la premiación y ahora invitamos al estudiante Freddy Camacho de segundo semestre para que pueda hacer la entrega de los siguientes premios. Normalmente el podcast está dirigido por un presentador, distintos colaboradores y entrevistados que durante un periodo de tiempo exponen y desarrollan una temática concreta para formar diferentes episodios que diferencian esa o varias materias. Esta categoría fue desarrollada para la campaña comunicacional de la Feria Científica Audiovisual 2020. Y los nominados a mejor podcast son Y los nominados a mejor podcast son... Es importante hacer una distinción con la gamificación y la técnica de aprendizaje basada en cuero. El docente se tiene que autoeducar. Y el ganador a mejor podcast es... Educando a tu mente. Un fuerte aplauso. Queremos felicitar a los participantes de Educando a tu mente. Muy buen trabajo chicos. Y la educación no puede escapar a esta transformación digital. Entonces la educación del siglo XXI es el resultado de una transformación en el seno mismo de la educación porque estamos hablando de nuevos paradigmas... Bueno, muchas gracias a Diaconía. Gracias a los jurados que me han elegido como... Bueno, que han elegido Educando a tu Mente como el mejor podcast universitario. Realmente para mí es muy importante este premio porque Educando a tu Mente, el episodio del podcast que hemos hecho para la Feria Virtual del año pasado, o de este año, perdón. Ha sido el inicio de un proyecto que yo tengo personal, que es el podcast del Teco Cultural, que ya muchos lo conocen, muchos lo han escuchado. Y que además lo hacemos con el invitado que ha sido Alejandro Alderete, que ha sido el invitado en esta ocasión. Entonces es bien importante para mí porque ha sido gracias a este podcast, al de la U, que ha empezado este proyecto tan bonito. Y bueno, agradecer obviamente a mi empresa, a los chicos de Prisma que han trabajado tanto en la feria, han trabajado tanto para que la educación, que era el tema que nosotros hemos tocado en la feria en nuestro stand, sea como que lo más importante a pesar de que, bueno, los tiempos y la forma de educar, nuestra mente ha cambiado. Entonces eso, gracias chicos a todos ustedes. Obviamente gracias a nuestro docente guía, que era Gilberto Terceros, que es el que nos ha ayudado y nos ha guiado en el proceso creativo, en el proceso de guión, de investigación y demás. Muchas gracias a todos los docentes, a todos los chicos que sé que están organizando esta premiación virtual. Así que bueno, nada más. Muchas gracias. Con el paso del tiempo, el videoclip se ha vuelto un género artístico en sí mismo con calidad cinematográfica. Artistas como Michael Jackson, Madonna y Marilyn Manson han realizado videoclips con actuaciones, efectos especiales y guiones elaborados. Y los nominados a Mejor Videoclip son... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Brillo! Muchas felicitaciones a los participantes. Muchas gracias por el premio de ACOFES. Es un honor poder ser el ganador de este premio, el cual nos dio la oportunidad de aconía de hacer un videoclip musical, que no solamente tiene autos, chicas, sino un videoclip musical que tiene un mensaje. Agradecemos al plantel docente por habernos guiado en esta práctica. Agradecemos también a los integrantes del grupo, a mis amigos, a mis colegas que fueron partícipes de este videoclip. Igual también agradecimientos también al cantante King Family por darnos su tema para poder realizar su videoclip musical. Y sobre todo queríamos con este video llevar un nuevo mensaje, poder llevar el evangelio a través de un videoclip musical y a través de esta nueva plataforma. Gracias, aconía, gracias colegas estudiantes y también gracias King Family. Estamos muy agradecidos. Este videoclip ha salido con mucho esfuerzo, con mucha dedicación. Gracias a nuestros maestros por la enseñanza, por todo el apoyo. La experiencia ha sido única. La verdad es que nunca habíamos hecho un trabajo como este. Es el primero, ganadores. Y nada, estamos muy contentos y muy agradecidos por el premio. Muchas gracias, aconía, por este premio. Es un honor poder ser partícipe de este concurso y el haber ganado como mejor videoclip. Queremos dar las gracias primero a Dios por darnos la oportunidad de hacer un videoclip digno para él, poder llevar un mensaje, no solamente poder llevar una música, sino también un mensaje como lo es el evangelio. Igual también gracias a nuestros docentes por permitirnos, por guiarnos también al docente Chicho Serna. También gracias a mis colegas, compañeros, igual también por ser partícipes y por no haberse cansado. En este trabajo que nos costó alrededor de dos, tres, cuatro días la grabación. Igual también gracias al cantante King Family por habernos aguantado en el rodaje, por estar siempre predispuestos con su música. Y solamente le quiero decir que este premio va dedicado para el Señor, porque queremos llevar un nuevo mensaje, porque queríamos, si no, guiar a los jóvenes a una nueva verdad, que es el evangelio. Muchas gracias. Continuamos disfrutando del talento de nuestros estudiantes. A continuación tenemos la presentación de Leo Claros. Mírame, convénceme, y trata de negarme. Por favor, mejor también gracias al anak. Y whatever también lo siguen, porque ha dejado realmente en ningún lugar. Aunque acabó la relación, nuestro amor nunca terminó. Y fíngelo, inténtalo, tu mirada me da razón. Y acércate y bésame Que este baile a eterna esta canción Así que vámonos de aquí A donde nadie nos vea Y ser feliz Aunque el mundo no nos crea Porque yo te quiero a ti Solo los dos mintiéndonos Diciendo que lo nuestro fue un error Pero yo no, no quiero hoy Tratar de estar callando el corazón Así que vámonos de aquí A donde nadie nos vea Y ser feliz Aunque el mundo no nos crea Porque yo te quiero a ti Porque yo te quiero a ti Solo dime si aceptas Si tú me quieres a mí Por favor, dame una respuesta O dame otra oportunidad Yo te quiero a ti 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 Atrevida Atrevida Valiente Creadora Que no se conforma Somos la generación de fe Crítica Reflexiva y humanista Que trabaja en equipo Somos la generación puesta a prueba constantemente Persistente Que rompe esquemas Diferentes y únicos La generación que desde su creatividad Propone nuevas formas de ver el mundo Que quiere cambiar el mundo Somos la generación que lo puede todo Somos la generación audiovisual Diaconía Licenciatura en Comunicación Audiovisual Universidad Católica Boliviana Dice que abrir un paraguas bajo techo Es de mala suerte Pero con lo cajótico que ha sido este 2020 No creo que nada pueda sorprendernos ¿O sí? Mejor continuemos con la presentación del Día COFES 2020 Invitamos a Nancy Castañón Estudiante de cuarto semestre Para que pueda hacer la entrega de los siguientes premios Gracias María Belén La siguiente categoría es realizada Por los estudiantes de quinto semestre En los meses de mayo y junio Durante la pandemia Como parte de su trabajo final La revista informativa Es una guía de lo que acontece En el mundo de la información Es un vehículo de comunicación Que actualiza, instruye, educa y entretiene Por esa responsabilidad Su difusión no puede ser el resultado De la improvisación De la falta de investigación y dedicación Debe proponerse no aburrir Mediante la sistemática publicación De contenidos Para el interés de su público Y los nominados A la mejor revista informativa son ¿Verdad? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahorita no lo puedo mostrar, pero lo aprecio muchísimo, los quiero muchísimo a todos. Y bueno, los siete que trabajamos en el equipo, que en algún momento fuimos ocho, sabemos cuánto nos esforzamos y el reto que fue trabajar a distancia juntos. Porque creemos que siempre es importante decir lo que pensamos, por más que sea difícil, por más que no sea aceptado. Entonces, nada, gracias chicos a todos. Fue un excelente trabajo de cada uno de ustedes. Y bueno, sobre todo gracias al profe Oso, que fue el profe que más nos ayudó. Muchas gracias chicos. Los estudiantes trabajaron bajo la guía de los docentes de quinto semestre, Eduardo Boulez, Alejandra Méndez, Oscar Sosa, Carmen Dunia, Diego Paesano y Jaime Aguirre. En las presentaciones y empresas estuvo a cargo el docente Carlos Calizaya. Muchas felicidades para ellos también. Y pasamos a la siguiente categoría. La propaganda, al contrario de un spot o un comercial, no busca vender ningún producto, sino se encarga de hacer una promoción de ideas. Es un estilo publicitario utilizado más que todo por fundaciones y entidades políticas que buscan captar la mayor audiencia posible. Los ejemplos más utilizados son para fomentar campañas y hasta movimientos sociales. Y los nominados para mejor spot propagandístico para revista informativa son... Los ejemplos más utilizados son... ...los ejemplos más utilizados discrete... ... y los ejemplos más utilizados son... ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Quiero saludar a los docentes y a todos los presentes. Muchas gracias, en serio, por este reconocimiento. Estoy muy feliz de que después entender a los demás haya ganado. Aún recuerdo las noches que pasaba creando los personajes, animándolos, dibujando cuadro por cuadro y coloreándolos. ¡Era una locura! En serio, muchísimas gracias. Y también necesito agradecer a Maribel, que dio las voces a los personajes animados. Y también a Pedro y a Títer, que creó Regina, para las escenas finales. Y también durante todo el noticiero. Si bien el proyecto es muy bonito y muy hermoso, nos esforzamos mucho. Y como siempre, vamos a seguir mejorando y siguiendo hacia adelante. Bueno, la verdad, Dalena es demasiado capaz. El spot está hecho gracias a ella. Entonces, muchísimas gracias. Igual a Pedro, porque los tres hicimos un trabajo fantástico y el equipo de todo el noticiero igual. El spot propagandístico tuvo como directora a Dalena Mamani. La felicitamos a ella y a todo el equipo de producción. Esta categoría fue realizada para la materia de publicidad y propaganda a cargo del docente Jaime Aguirre. Felicitamos también la labor del docente. Para la siguiente categoría, invitamos a Andrés Zankis, graduado por excelencia este año. Muchas gracias, María Belén. Muy buenas noches a todos. La Empresa 2 2019, realizada en el mes de noviembre, tuvo como temática central la ecología. Estuvo basada en el texto El Sínodo de la Amazonía. Más de 10 productos realizados por estudiantes de primero a quinto semestre. Y los nominados a Mejor Cápsula Audiovisual para Campaña Empresa 2 2019 son... Más de 10 productos realizados por estudiantes de primero a quinto semestre. Más de 10 productos realizados por estudiantes de primero a quinto semestre. Para Campaña Empresa 2 2019 es... Destino en Juego. Muchas felicidades a los ganadores. En nombre del de ACOFES les deseamos lo mejor para su carrera. Muchas gracias por este reconocimiento. Realmente estamos muy contentas. Algo que denotar desde el trabajo audiovisual es que fue realizado por un grupo de chicas que pese a los obstáculos que se nos presentaron a la hora de realizar el trabajo, se pudimos solucionarlo con eficacia y es por eso que quiero agradecer. Muy cariñosamente a Regina Anoya, que estuvo en fotografía, a María Ana Peña en producción, a Yosiana Mercado en arte. Y también quiero agradecer un agradecimiento a Carlos Condarco por esos consejos y apoyos en la producción. Gracias. Y nosotros continuamos con la siguiente categoría, que también está basada en el texto El Sínodo de la Amazonía. Y los nominados a Mejor Afiche para Campaña 2019 son... El Sínodo de la Amazonía El Sínodo de la Amazonía Y el ganador para Mejor Afiche de Campaña 2019 es... Señor Petróleo, muchas felicidades a los ganadores en nombre del Yacofés. Les hacemos llegar nuestra felicitación. Muchas gracias, Yacofés. Muchas gracias, Diaconía, de verdad, por esta gran oportunidad y este reconocimiento. De verdad, estoy muy agradecido por haber sido ganador en la categoría de afiche. Y también agradecer a mis compañeros, a Gabriel Salvatierra, a Fabricio Melgar y a Nicole Céspedes, que me ayudaron mucho para que esto pueda ser cumplido. Porque no solo de mí, también es de todos nosotros. Así que muchas gracias, de verdad, a ellos y a la Universidad por este gran reconocimiento. De verdad, muchas gracias de corazón. Vamos a un pequeño corte comercial y ya retornamos con más de la premiación del Yacofés 2020. Gracias. 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 Y corte, esa queda Licenciatura en Comunicación Audiovisual Diagonía Universidad Católica Boliviana Universidad Católica Boliviana Universidad Católica Boliviana Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Yesenia Peredo. Yo salí de Diagonía en el 2014 y mi experiencia en esta fantástica universidad me enseñó mucho de lo que estoy aplicando ahora en mi trabajo. La metodología que utiliza Diagonía al momento de enseñarnos la teoría y aplicarla es prácticamente la facilidad de poder adaptarnos en un lugar de trabajo y además darnos oportunidades de destacar dentro de un grupo de comunicadores. Mi parte favorita de vivir esta experiencia en la universidad, esta etapa hermosísima de mi vida, es sin duda nuestros corporativos. Los corporativos han sido más allá de una experiencia de aprendizaje, una experiencia de conocer a tus amigos, de hacerlos tus hermanos y siempre lo recuerdo cada que estoy encarando un nuevo proyecto porque comienza así, desde la idea básica que se conversa en mesa hasta ya ver el producto terminado y poder sonreír satisfecho por haber trabajado muy bien con todo tu equipo. Quiero felicitarlos por sus 25 años y quiero decirles a todos en Diagonía que sigan trabajando, que sigan formando profesionales en el área, audiovisualistas fantásticos que Bolivia los necesita y que sigan con esta metodología que está fantástica porque hace de la carrera universitaria una carrera divertida, una carrera nutrida para nuestra vida y también nos enseña muchos valores que es lo más importante en un profesional. Los mejores años de mi vida fueron en Diagonía. Hola, ¿cómo están? Yo soy Romy Paz, soy graduada de Diagonía el año 2014. Orgullosamente tengo que decir que soy comunicadora social, mención radio, televisión, gracias a la educación de excelencia que me brindó esta universidad, que la considero como mi casa. He compartido momentos muy hermosos durante todos estos años de estudios, pude conocer a muchos de mis amigos, me relaciono con ellos en el entorno profesional en el que ya estoy en este momento. El motivo por el que ingresé a esta universidad es porque siempre desde muy pequeña estuve muy enfocada en poder realizar actividades artísticas y en esta universidad encontré todas aquellas cualidades que se adaptaban a lo que soy como persona y eso me ha permitido crecer aún más. Estoy muy feliz de ser de Diagonía y también ser parte de esta historia de la universidad que si bien lleva 25 años, yo he estado presente en estas instalaciones durante 5 años, entonces no tengo más que felicitar a esta institución y agradecer por todo el esfuerzo, por todo el cariño que brindan a cada uno de sus estudiantes, para formar profesionales de gran nivel como tiene que ser. Somos la generación soñadora, atrevida, valiente, creadora, que no se conforma. Somos la generación de fe, crítica, reflexiva y humanista, que trabaja en equipo. Somos la generación puesta a prueba constantemente, persistente, que rompe esquemas, diferentes y únicos. La generación que desde su creatividad propone nuevas formas de ver el mundo, que quiere cambiar el mundo. Somos la generación que lo puede todo. Somos la generación audiovisual. Diagonía, licenciatura en comunicación audiovisual. Universidad Católica Boliviana. Continuamos con más luego de este pequeñísimo corte y ahora invitamos a la estudiante de segundo semestre, Mariana Chumacero, para que pueda presentar las siguientes categorías. Muchas gracias, María Belén. El documental es una expresión de uno de los aspectos de las realidades, de manera audiovisual. La organización y la estructura de imágenes y sonidos dependerá mucho del punto de vista del autor, asimismo del documental a filmar. Las tres primeras categorías fueron realizadas por los estudiantes de séptimo semestre. Los nominados a Mejor Investigación en Documental son... Mundan cámaras a la cara, así como... ¿Es verdad que su madre está muerta? ¿Es verdad? O sea, ni un poco de delicadeza para hablar. Entramos esta bella casa en muy malas condiciones, mientras íbamos rescatando la gastronomía. La música es uno de los principales elementos que fluye en nuestra sociedad, en nuestro país. Si ustedes me preguntan, Caro, ¿cómo lo hiciste? Yo no tengo la respuesta. Lo único que le puedo decir es Dios y el poder de tu mente. Niños como jóvenes que no tienen acceso, su acceso al Internet es muy limitado. La autoestima no es voluntaria, espontánea ni natural. Proviene de lo que cada persona ha experimentado. Y llega a hacerse querer a nivel del occidente, que es muy raro que una persona cruce. Y el ganador en Mejor Investigación en Documental es para... Willy Vendek, Más Allá de la Pasión. Además, se lleva mención especial en Diseño Sonoro. Quiero agradecer a Tiaconía, a todas las personas que nos dieron esto y apremiaron nuestro esfuerzo. Sinceramente, cuando tocó investigar este tema, uno no tenía mucho que decir, mucho que profundizar. Pero es a través de la investigación, de ir en el camino y poder ver sobre el tema en el cual uno realmente puede entender la capacidad y la pasión que una persona puede tener sobre algo. No es solamente saber que esa cosa existe, es también experimentarlo, sentirlo, y ver que no es solo el individuo quien hace la carrera, sino es todo el ambiente que los rodea y que le puede permitir seguir adelante. Así que, gracias. Lo consideramos como un gran trabajo, lo hemos hecho entre todos. Y si no fuera por el aporte de cada uno, también yo a los chicos le doy las gracias también por la oportunidad que dieron en que sea parte también de esto. Aunque, como digo, han habido altos y bajos, pero se hizo. Entonces, pues, agradecido con todos ustedes, con cada uno de los integrantes, y al docente guía también, que es el profe Jaime, ¿no? Que estuvo también ahí metiendo, metiendo, sinchando para que esto vaya avanzando, que no pierda su ritmo. Pasamos a la siguiente categoría. Los nominados a Mejor Tratamiento Audiovisual en Documental son... Son... Los nominados a Mejor Tratamiento Audiovisual en Documental Convistos en Documental convistos en Documental A.NASIÓN ¡Suscríbete al canal! Y el ganador a mejor tratamiento audiovisual en documental es para... ¡El pan de cada día! Muchísimas felicidades. Bueno, primeramente y antes que todo, queríamos agradecer por el premio. Muy soberbia aparte, el premio ya lo estábamos esperando. Sabíamos que venía. La verdad es que creo que nos guiamos mucho por dos palabras. Una es, bueno, la principal, creo yo, que es la perseverancia. Que es la palabra sobre la cual está construido todo el trabajo. ¿Por qué? Para el que lo ha visto, sabe de qué trata. Básicamente hablamos acerca de que los bolivianos no nos vendimos nunca, que eso es algo que nos define. Y pensamos que era algo necesario mostrarlo, hacérselo saber a la gente después de todas estas cosas que hemos estado pasando. Súper contento por el premio, por el reconocimiento. Y yo quería compartir y expresar cómo fue el proceso. Porque quisiera destacar que se disfrutó mucho. No fue algo, sí, que daba pereza que nos hayamos quejado en algún momento. Sino que, por mi parte, desde mi punto de vista, yo lo disfruté muchísimo. Se aprendió un montón. Se solucionaron muchísimos problemas. Y nada, lo que le tocó a cada uno, lo hicimos con mucha entrega. Y nada, se siente bien que se reconozca con un premio de esta categoría. Y nada, encantadísimo y feliz por todos nosotros. Porque éramos conscientes de que podíamos conseguirlo. Los nominados para Mejor Documental 2020 son... Los nominados para Mejor Documental 2020 Y el ganador a Mejor Documental 2020 Es... ¿Dónde está Nancy? Mejor Documental 2020 Felicidades, chicos. La dirección de este trabajo estuvo a cargo de Marianela Zavala. La felicitamos a ella y a todo el grupo ganador. Bueno, estamos bastante agradecidos con este premio. Seguramente para nosotros este es el trabajo más emotivo y más grande que hemos tenido hasta el día de hoy como equipo. ¿Dónde está Nancy? La historia de una mujer desaparecida es un proyecto que toca un tema con el que todos deberíamos involucrarnos. Nosotros en este momento fuimos y somos la voz de ella y de muchas más personas. Somos un equipo que siempre trata de tocar estos temas porque nos parecen importantes. Temas que creemos que deben ser escuchados y el hecho de ganar este premio nos asegura que va a llegar a muchas más personas. Y ese fue nuestro objetivo. Eso fue por lo que nos esforzamos tanto. Así que gracias, gracias al equipo, a la universidad y a la familia Villarruel porque ahora son parte también de nuestra vida. Mostrar el lado humano y sentimental de una historia como esta ha sido un cúmulo lleno de emociones. Porque al principio, antes de la realización, mis expectativas como integrante del equipo eran muy altas. Y estaba muy segura de que nuestro objetivo se iba a ver reflejado en cada paso del proyecto. Y no me equivoqué porque realmente cumplimos ese objetivo que teníamos y pudimos ser la voz de todos esos sentimientos que no se ven, que no se escuchan y que no se dicen detrás de una historia como esta. Gracias. A continuación, invitamos al estudiante Gabriel Bernal de sexto semestre para que pueda continuar con la premiación de nuestros estudiantes. Buenas noches, María Belén. Bueno, la empresa 2-2020 se realizó durante el confinamiento de la pandemia. Diaconía no pudo perder la oportunidad y contra todo pronóstico realizó la Feria Científica Audiovisual como es de costumbre, esta vez de manera virtual. La temática fue La realidad supera la ficción. Y dentro de los nominados a Mejor Cápsula Audiovisual tenemos a... La realidad supera la ficción. ¡Gracias por ver! 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 Y ahora invitamos al director general, el padre Hugo Ara, para que nos pueda compartir unas palabras. Todos pensamos que ante la pandemia teníamos que suspender todo. Estar paralizados de miedo, sin producir, sin hacer nada. Sin embargo, el genio creador, el deseo fuerte de seguir adelante venciendo las dificultades, es de los héroes. Y hoy dar el premio a los jóvenes que han ganado el DiacoFest es una constatación de que es posible ser héroe. El festival nació cuando vimos la necesidad de que nuestros alumnos al interior de nuestra institución también puedan concurrir a premios. Ganaban bastantes en los festivales que se organizan alrededor. Y entonces nosotros vimos esa necesidad de hacer un premio interno. Y gracias a Dios nos fue muy bien. Entonces pues ganan aquellos que alcanzaron en el semestre aprender muy bien todo lo que sus mentores les enseñaron y superar estas enseñanzas. Premiamos a aquellos que hacen buenas narrativas. Aquellos que saben usar bien el lenguaje audiovisual. Pero sobre todo, aquellos que quieren hacer un mensaje humanizador. A una sociedad que a veces pierde el rumbo de la vida humana, el rumbo de la historia, el rumbo de perder los valores que nos hacen grandes. Entonces recibir un premio es dar el premio a aquellos que quieren una humanidad nueva. En este mundo que nos toca vivir. Felicidades a todos ustedes. Felicidades porque estas producciones no se quedan solo para goce personal. Sino que están pensadas para apoyar a nuestra sociedad, a nuestra cultura, a nuestra historia, al bien común. Todos ganamos y recibieron premio aquellos que consiguieron vencer más aún estos riesgos, estos obstáculos y hicieron de sus propuestas una obra de arte. Felicidades. Para cerrar, agradecemos al equipo de producción que ha hecho posible la realización de esta premiación. Muchas gracias a todos por acompañarnos en esta noche tan importante para la formación de nuestros estudiantes. Agradecemos también infinitamente la labor de los docentes guías, ya que todas las categorías han sido rescatadas de los trabajos prácticos de las diferentes materias. Y sin ellos, estos productos audiovisuales no serían posibles. A festejar y nos vemos el 2021 con más producciones audiovisuales. Muchas gracias y que tengan buena noche. Gracias por ver el video. 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 Bueno, diaconía a ver, fueron como todos los estudiantes, creo que cinco años, que cuando entras a primer semestre los decís, no, pucha, cinco, no se puede adelantar, no se puede algo. Pero después pasan así rapidísimo. Han sido llenos de mucha sorpresa, viste, porque diaconía no es una U como que muy cuadrada, así como todas las otras. Y cada materia o cada año hay algo nuevo siempre. En primer semestre, teníamos el examen de locución y todos estábamos asustadísimos. Y vine a dar mi examen todo resfriadaso y, bueno, hice todo lo posible, pero sonaba más o menos así, que era muy raro. Y fue un chiste, porque mientras todos se reían, pensaban que era de verdad, incluso la profe pensó que era de verdad, que así lo estaba leyendo. Y bueno, pero luego tuvo buenos resultados al menos. Y a la gente que no sabe y que tiene entre sus opciones a diaconía, que vengan y que diaconía hace un trabajo muy bueno, van a notar resultados en ustedes. Anímense a venir a estudiar y a trabajar en equipo, que sigan siendo esa institución líder en todo lo que es comunicación audiovisual, porque realmente te conecta con tantas cosas que hay en esta carrera, que al fin y al cabo podés hacer muchísimas cosas. Felicitar a diaconía, a toda la gente que trabaja aquí, a todo el equipo, a todo el plantel docente que hace posible que nosotros sigamos saliendo profesionales y podamos aportarnos, hacer comunicación buena. Una comunicación de bien, ¿no? Felicidades, diaconía. Hola, soy Alejandro Carrasco. Salí el 2006 de diaconía. Una amiga me recomendó diaconía, entonces vine a averiguar, vi el pencil y bueno, a mí me encanta, me encanta todo lo que es el cine. Es más, me dedico actualmente a esto con mi productora Sobrino. Y así llegué a diaconía, la verdad que la experiencia fue bastante buena. Hice grandes amigos con los que hasta el día de hoy trabajo, con Chicho Cerna, Osvaldo Arba. Formamos equipos también en la productora con ellos. Entonces, bueno, un saludo grande a todos los profesores, el plantel administrativo, toda la gente que ha pasado por diaconía. Se va con un cariño enorme y ese cariño, la verdad que uno también lo intenta devolver. Siempre es un gusto venir a este set a firmar a veces por trabajo o a reuniones. Es un cariño muy grande el que se le tiene a la U. Gracias. Gracias.